Es verdad tío, que puta casualidad cuando me voy ¿Qué? Lo importante es que no perdamos las piezas que hay allí En el coche están puestas ¿Qué tiendas? ¿Qué vas? ¿Tú va aquí? Ah, sí, lo veo Estoy allí Sí, sí, sí No, no he silenciado Estoy allí Y... No, no, digo, ¿y Juanlu? Sí, no tenía ese tío Espera, eh Ah, sí, sí Estoy arriba Estoy arriba No, yo llevo un pasamontaña ¿Dónde está? Yo voy por detrás ahora, a la punta de la calle, estoy yo Con la gorra roja ¿Dónde está ese que dices tú? No lo veo No lo veo No veo al que disparaba Vale, he muerto He muerto uno en la calle principal ¿Tú dónde estás? Hostia ¿Eres de ese? ¿Aquí? Sí, sí, sí Uf Vale, hijoputa Venía por ti, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, te la has tirado Mierda La tienes en el suelo La tienes en el suelo Vendaje player No puedo No puedo Vale Pues Come, come No, no sube Pero escóndete ahí Escóndete ahí ¿Me veis? Espera Te lo diré yo No, no No estás en la calle principal Ah, sí, sí ¿Hay aquí un pavo? ¿Hay aquí? No, no ¿Ese verde? Soy yo, soy yo Ah, vale Yo soy el otro Anda que donde estáis escondidos Vosotros todos también No Qué disparate Qué disparate Qué disparate ¿Qué pasa? Que Vaki está aquí Que no puede moverse ¿Está ahí? A buscar un poco Porque estáis en el puto medio Pero en el puto medio ¿A quién se le ocurre? No, no No estáis en el medio Sí, hombre Pero es que Vaki no se puede mover de ese árbol Que estaba al 1% Imagínate que se mueve Y le dispara a alguien Es que eso es lo que Al cero Si alguien le roza Estaba aquí pues Yéndome el machote Eh Al fondo Al fondo a un tío Al fondo a un tío, eh Sí, sí Se da la vuelta Se lo ha pensado mejor Este no lleva No lleva la metallita Pero tú llevas una escopeta, Juanlu ¿O qué llevas tú? Tú llevas un Te me ha quedado pilla el juego, tío A ver que está muy lejos Está muy lejos Fue para que se quede allí de lejos Sí, pero yo creo que lleva un arma detrás, eh ¿A ese tío se lo habías cogido todo, Juanlu? No No Sí tío, tú tenías un arma No, tú tenías un M16 detrás Sí, pero no tenía cargador Ni tenía mierda de nada Ah, vale ¿Pues ya te lo has encontrado? No, se ha cogido el tío Ah, eso Vale Eh, mira, mira, mira Estoy apareciendo, estoy apareciendo No, no, no No hace nada, no hace nada Que está andando Toma ¡Uf! Vaya viaje, ¿no? Con la óptica de hierro Ya, ya Juanlu ¿Tienes hacha o algo? Ah, sí, tío Si lleva La madre Lleva dos Stannach No me jodas Falta una rueda Vamos a buscar la rueda que falta, ¿no? Venid, vamos juntos ¿Pero cuántas ruedas llevamos? Una Y en el coche hay dos No me acuerdo dónde coño estaba la otra, tío No ¿Arriba dónde? ¿Arriba dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya Eh Armado hasta el ojo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estáis vosotros? ¿A la calle principal? Me voy para allí, ¿eh? Me voy para allí Nos tendríamos que ir E intentar hacerlo con los Encontrar las ruedas en los bancales de arriba Porque armados contra los Pero arriba no podemos Como que están arriba, ¿eh? No, bueno, no sé Bueno, reunímonos ¿Dónde estáis? Vale, está ahí en el Yo estoy yendo de hacia donde está el muerto Voy a cruzar e intentar salir de aquí ¿Se les ve desde aquí? ¿Se ha ido para arriba, Juanlu? ¿El bosque? ¿Dónde está bajando? O sea, los otros van para el parking, ¿eh? Uno yo creo que viene directo hacia mí ¿Dónde estás tú? En la montaña Pues si está en la calle Y los otros han ido como si fueran a dar la vuelta por detrás, ¿eh? ¿Nos vamos o qué? Está ahí abajo No sé si se ha desconectado Ah, sí, sí, mira Coño, me cago en la puta Sí, 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 vamos, vamos Sí Sí, sí, vamos 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 Sí, cómo vas a ver Estoy yendo hacia allá ¿Cómo corre el cabrón? Pero he perdido el tío Ah, estaba en el otro lado de la carretera Iba por ¿Dónde está, tío? Sí Ah, sí, sí Eh, eh, está ahí ¿Dónde? Mirando el mapa Dentro, dentro del arbusto ¿He muerto? ¿Dónde está? A tu, a tu, a tu de espalda, Juanlu Vale, no, va a matar a Juanlu Vale, muerto No, le pego un flechazo Le pego un flechazo No, yo también Es que hay un coche aquí, escondido No me jodas Ah, sí, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Que no lo veo Juanlu está sangrando No, pero digo Que Juanlu está sangrando Y no veo, no veo el tío Que ha caído aquí en el medio de los arbustos Mira, eh, viene Bueno, al fondo Viene, hay un tío Sí Salgan los colegas Salgan los colegas ¿Qué le falta a esto? Vamos Está viniendo Spark Plus tengo yo Pero no tengo driver Ver Mierda Métete aquí en la Me meto en la roca esta, eh No, no, hay que Hay que tirar Pero Con el coche, sin No, por la parte No, por la parte donde estamos nosotros Por aquí Por el bosque Por esta parte de la calle De la playa ¿Nos piramos dónde? ¿Al bosque de arriba? Vale Hostia, las ruedas Que no hacen falta, tío No puedo cogerla Llevo demasiado peso ¿Eh? ¿Por dónde? Está jugando allí Yo, yo, yo Tengo ¡Eh! ¡Balú! Me han matado Le he pegado dos tiros al tío Pero me han matado Te puedes vendar Mierda Te tiro una venda ¡Por abajo! ¡Por abajo! Un harto Te tiro Te tiro vendaje Te tiro un vendaje en el suelo Vale, está ahí en el suelo El otro está delante ¿Abajo? ¿Qué? Vale, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo el otro Está arriba Vale, lo veo Está en el bosque Está en el bosque Está en el bosque ¿Cuántas balas me quedan? 8 Ya está en el coche Arranca el coche Se va, se va, se va Eh Sí, 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 sí ¡Qué fuerte! ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Que lo he perdido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Puedo? ¡Paradme! ¡Mierda! ¿Quiere atropellar? ¡Mierda! 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 ¡Es que! ¡Mierda, tío! Ah, mira Ya estoy ahí yo No, ¿es esto? Sí ¿Aquí? No Aquí, aquí, aquí Aquí, no En el suelo veo a alguien Aquí hay alguien Sí, aquí, aquí Aquí veo gente ya No, este tío no tiene nada Tiene Jerry Cans Puedo coger Cantimplora Aquí está Una linterna Uy Nada ¿Dónde? Mátalo 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 ¿Cómo se arranca? Con la R Con la R Alarma Se van, se van, se van Ah, no Que vienen a por ti Pesado ¿Has dicho? ¿La has tirado? Está corriendo, eh Toma Joder, puta Pesad Pesad ¿Dónde? Pesad 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 Pesad